Entonces, preguntas o casos súper frecuentes. Me sucede muy a menudo que los estudiantes me escriban que no están escultando bien con su estetoscopio y la mayoría, casi que por decir el 99% de los casos tiene que ver con un mal uso del equipo. Entonces, acá vamos a aprender cómo se usa. Listo, entonces, ¿cómo nos lo vamos a poner? Vamos a poner las olivas en nuestros oídos, las olivas apuntando hacia afuera, de esta manera, yo a veces las subo un poquitico para que quede mejor en el canal auditivo, y voy a abrir campana por el lado por el que voy a escultar. En este caso, la campana está abierta por el lado de la campana adulta, entonces voy a escultar por este lado. Listo, ahí estoy escultando, perfecto. Y si fuera por el lado de la campana pediátrica, entonces, aquí está el pin abierto, aquí está el pin, la campana está abierta y esculto por esta parte. Perfecto. La campana tiene que estar haciendo una rotación suave, es decir, que cuando yo cambio de campana pediátrica a campana adulta, no me cuesta trabajo hacer la rotación. Sin embargo, hay algunas veces en que la manguera está un poquito aceitosa, entonces se dé un poquito, ¿qué vamos a hacer? Pues limpiarla bien para poder hacer la rotación. Si vemos que la campana ya está muy forzada, lo vamos a aplicar el tema de la garantía. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos escultando por el lado correcto? Este pin nos va a marcar por qué lado está abierta la campana. Entonces, en este caso, la tenemos abierta por campana pediátrica y en este caso la tenemos abierta por campana adulta. Y listo, eso es todo.